Te demoras mucho más que antes Siempre me haces esperar Si sigues así, una lección te voy a dar A ver si dejas de aplicar tu burocracia Te aseguro que te va a pensar Si siendo tú la principal Para mi trámite este amor Te espero yo, una sucursal Una sucursal voy a montarte Y te brindelo bastante Si quiero solicitar Una sucursal voy a montarte Donde no exigen garante Y que amor pueda prestar Una sucursal que me debía Y me cure las heridas Ella es la principal Una sucursal sin la pendiente Y que su misma querente Lo haga todo sin llorar Si sigues así, una lección te voy a dar A ver si dejas de aplicar tu burocracia Te aseguro que te va a pasar Si siendo tú la principal Para mi trámite este amor Prefiero yo, una sucursal Una sucursal voy a montarte Y que brindelo bastante Y que brindelo bastante Si quiero solicitar Una sucursal voy a montarte Donde no exigen garante Y que amor pueda prestar Una sucursal que me debía Y me cure las heridas Y me cure las heridas Ella es la principal Una sucursal sin la pendiente Y que es su misma gerente Lo haga todo sin llorar Si me llegan tus préstamos de amar Voy a buscar otra sucursal Y si esta cuenta no crece Buscaré otra sucursal Que me brinde lo bastante Y hasta amor me pueda Si me llegan tus préstamos de amar Voy a buscar otra sucursal Depositaré mi amor Y hasta mis ansias de amar Donde el interés me pague Cada día más y más Música Música Si me llegan tus préstamos de amar Voy a buscar otra sucursal Voy a retirar mis botas De tu cuenta porque ya Me cansé de tanta fila Siempre me haces esperar Si me llegan tus préstamos de amar Voy a buscar otra sucursal En la principal me encuentro Amor a capacidad Y tus préstamos de amar No puedo solicitar Música 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 Música